a tener que defender a los trabajadores porque van a juicio oral. Algunos de ellos con hasta 16 procesos penales en base a pruebas obtenidas con el proyecto X. Esto lo quiero marcar porque marcamos la responsabilidad del gobierno, pero también como el resto de los partidos de la oposición parlamentaria tienen una enorme responsabilidad en esto y no tienen las manos muy limpias para hablar. Macri designó al Ciro James, creo que fue uno de sus primeros actos de gobierno, designar una espía para que maneje los conflictos sociales, para que infiltre a los docentes, a sus opositores políticos. Es decir, esos son los mismos que después cubren y que le dejan que el gobierno destine millones a la infiltración interna. Se suma a la mesa Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, también candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es el frente de izquierda. Gracias Pitrola por haberse acercado. Seguramente el tránsito complicadísimo. Complicado. Como siempre, y mucho más un gran mes. La provincia de Buenos Aires es grande, como andamos recorriendo por todos lados. Así es. Pitrola, bueno, estábamos hablando de lo que implicaba la designación de Milani como el máximo jefe, en este caso, al frente del Ejército Nacional. Claro, yo creo que Cristina el otro día, en el acto del 9 de julio, buscó ubicarse en un andarivel anti-yanqui, denunciando lo que pasó con Evo Morales, que te imaginás. Es un agravio a los pueblos de América Latina y todo lo demás, que demuestra además la característica conspirativa de todos los estados poderosos del mundo. Ya habíamos tenido la revelación de campos clandestinos de concentración en toda esta tesis y este accionar del Estado norteamericano, con la complicidad de los estados europeos en el marco de las guerras preventivas y todo aquello. Ahora salta que ese espionaje de millones de personas en Estados Unidos y entre los estados, ¿no? E incluso ha caído un ministro europeo, un primer ministro, por razones de espionaje. Ahora, Cristina, al atacar eso, oculta que el Estado argentino y el gobierno kirchnerista es una réplica de la política norteamericana. Esto es muy importante. La ley antiterrorista se aprobó por recomendación del Departamento de Estado norteamericano, que penaliza la rebelión popular. Luego acá hemos tenido, como bien ha desarrollado Miriam, todo un estado de espionaje que ella dijo que es un cuento. El proyecto X dijo en el discurso que es un cuento. Pero ese cuento saltó por una denuncia de afectados de las organizaciones de derechos humanos, de la izquierda y todo lo demás, y por una investigación del juez Ollarbide, más insospechable, imposible, porque él estaba el subrogante, y pidió burocráticamente un oficio y el comandante de la gendarmería dijo acá está el proyecto X, yo actúo en el marco de este proyecto de espionaje. Y ahora tenemos la designación de Milani. Un hombre del operativo Independencia, complicado en la desaparición del soldado Leda. Bueno, una cosa terrible, lo cual da idea de que hay una política de Estado en el punto. Un estado de espionaje, un estado que judicializa la protesta popular, un estado que espía a la oposición popular y a las organizaciones de lucha. En el marco de un allanamiento tardío aparecieron mil organizaciones populares espiadas y han puesto un hombre del espionaje del ejército al mando de la comandante de jefe, lo cual da la idea de que se alinea la fuerza armada en el mismo sentido que la gendarmería, que tampoco tiene por fin ni la represión ni el disciplinamiento interno, sino cuidar las fronteras y otros fines constitucionales. Entonces acá hay una política de Estado en el punto, ¿no? Y han ido pasando ministros, porque aparte el proyecto X viene del 2004, siguió con Garré, lo oculta Garré, lo convalida Garré, ahora se fue Garré y sigue. Entonces hay una política de Estado del kirchnerismo y la Presidenta ha tratado de simularlo. En el programa del Frente de Izquierda definitivamente está el desmantelamiento de los organismos de inteligencia, en la apertura de todos los archivos de la SIDE. Ahora mataron un alto jefe de la SIDE mezclado en el narcotráfico, confirmando lo que decimos, el pez se pudre por la cabeza y la inseguridad hay que empezar a buscarla en la corrupción del Estado, de los organismos de seguridad, de los organismos de inteligencia y de la propia justicia que muy habitualmente los avalan, ¿no? Yo me había separado una frase a partir de la cual en la asunción de Milani, el propio Milani señaló que realmente fue lo que encendió, empezó a encender las alarmas. Milani señaló que es preciso que las Fuerzas Armadas acompañen con renovadas ansias el proyecto nacional. Claro, y acá quiero decirte algo.